Las malas pasadas de la Segura en aeropuertos, se le olvidó un documento importante. La Segura e Ignacio Baladán forman una de las parejas más queridas y estables en las redes sociales. Con sus viajes o muestras de cariño, ambos parecen estar en la mejor época de su relación. Los viajes son el punto débil de la caleña, siempre tiene algo que contar sobre estas experiencias. Una vez se cayó en el aeropuerto, hace poco, se vio cómo la sacaban de su vuelo para una revisión del equipaje. Porque tenía una laca para el pelo en su equipaje que pareció sospechosa para la seguridad aérea. HTTPS 2.000-www.instagram.com.pec.com.78ppm.seriofz.h.ttps.2.000-www.instagram.com.pclv.grande4xc6omw. Su historia aeroportuaria más reciente fue cuando se le ocurrió viajar con su pareja un destino fuera del país. Que requería que tuviera su visa, sin embargo, al inscribirse en la mesa de registro. Se dio cuenta de que había olvidado el documento que era absolutamente necesario para salir del país. Natalia dijo, solo a la segura le pasan estas cosas, mi novio se va a enojar. Está enojado de verdad, no traje la visa, no saben lo que me pasa amigos, estoy en el aeropuerto esperando que me ayuden. La caleña expresó que aunque muchos no la entendieran, tenía muchas cosas en la cabeza y eso le haría olvidarse de algo tan importante como el documento. La mujer dijo que, afortunadamente, fueron anticipadamente al aeropuerto. En ese momento, su pareja y ella almorzaron juntos mientras una persona de su máxima confianza iba de su casa hasta el aeropuerto con su visa, la ex modelo narró otro suceso que sucedió el fin de semana. Cuando se disponía a ir de Cali a Medellín, quiso cambiar los billetes para quedarse con su familia un día más. Pero gracias a un misterioso ángel de la guarda, se encargó de resolver esta y otras dificultades durante sus viajes.